Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda, que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzudad y un camino a la felicidad Entre paredes rozadas y un sueño que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como un loco, me tienen como un tulpo que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder En mi cuarto solo frente al muchero, pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, porque sucede siempre cuando tu no estas En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte esta en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento, ahora ya se que de mi nunca te iras La magia de tus besos me tienen como un tulpo que ya no se que hacer La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche salgo con el sol O tu, tu no sabes cuanto me duele cariño cuando no estas conmigo Yo tengo la llave de tu corazón entro por la noche salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón entro por la noche salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón 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 Gracias.